Pues no se quiere quedar, me sigue, se quiere ir conmigo No se porque me siguen los animalitos Este lo acabo de conocer Y ya hicimos muy grande amistad con este felino Está jugando, miren como me acaricia la gran cola Esta cola me lo comería en chicharrón Ah no, con frijoles, no, tampoco A ver mírame Híjole Ya no se quiere quedar amigos La verdad es que Bueno adiós Ya me voy Adiós muchacho